Estamos aquí a tocar el castell de castalla a la serratella una serra que es caracteriza porque es casi toda penya, es pedra, y por tanto aquí es uno de los lugares donde en el termo de castalla, aquí en Diania, podemos encontrar el té de roca. Digo el té de roca porque es muy oloroso y crece en las rocas. Igual que aquí tenemos al nuestro volante trencapenyes, que también crece en la penya, como el su nombre me indica, el té de roca es uno de los ingredientes más habituales al herbero. Aporta un sabor intenso y una de sus características es que tiene una salva muy resinosa. Se queda desembiscado cuando lo tocas. Ahora mismo es un poco pronto para su recolección, porque todavía no ha hecho su flor. La su flor vendrá unas semanas más tarde, a finales de junio o principios de juliol. En cuanto a más es un año excepcional, todo depende de si ha plogado mucho, cuando ha plogado, etc. Muy bien, aquí tenemos la planteta, veí que es muy menuda, con el tamaño de la mamá. Tiene muchas propiedades medicinas, sobre todo digestivas. Se utiliza para curar problemas digestivos, la cremor, por ejemplo, lleva la cremor del estómago y también da fama a quien la prende. Cuando el niño estaba bien con los primos, se hace una infusión de té de roca. Tiene una olor así, medio dulce, medio ácida, ¿vale? Diguemos que puede ser, no es como un agua de limón, pero con un toco así de cerra, puede ser más de timón que de romero, pero tiene una dulzura dentro de esa olor. Como veímos, la planta es relativamente muy menuda. Simplemente ya tenemos unas dos tigas, porque no es el momento, como hemos dicho, y esta cerra realmente está plena de té de roca. Es un lugar donde podemos encontrar en abundancia. Es decir, una planta que a este hábitat le va muy bien. Muy bien, tenemos aquí la talongina o melisa, que pere la gasto mucho para... La gasto, vamos, para infusión, porque es una planta que tiene muchas propiedades medicinas, pero a parte de las propiedades se dan, o sea, relaja y reforza la memoria. Cuando tienes mucho trabajo intelectual de esforzar la mente, es una planta de las que es recomendable. Para estudiar, ¿no? Si quieres ser un gran estudiante. De ellas, vamos, la olla del carmen es produjo en la melisa. En la melisa, muy bien. En las carmenitas descalzos, un monje va ser el que va desarrollar la fórmula y en que se emplea. Muy bien. Y la gastaremos para nuestro herbero, así que si veo mucho herbero, puede tener una gran memoria. Es da también, vamos, un alcohol de ellas. Es da un alcohol, no se puede destilar. Un licor de ellas. Un licor. Una maceración en ellas. Y tiene un sabor cítrico, ¿no? Sí. Que es no tan seguida, cuando la pasen en la mano, pero eso le diuen tarongina. Sí, a Llimó, sí. 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 Cítric, nos le diuen tarongina porque le diuen algo de Llimó, pero bueno. El citric, básicamente. La pasen en la mano y ya... En el año 1989, ya dije, es van portar el primer premio mundial como planta medicinal. Muy bien. Pues cogiremos un poco para el herbero. Está muy importante. Muy bien. Esta yema aquí dos rametes. Vale.